¿Qué tal, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrara Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar de un video un poquito diferente a las historias. Vamos a hablar acerca de los casos que han surgido de hepatitis en el mundo. ¡Vamos para allá! Oigan, y fíjense que, híjole, quise hablar hoy de este tema sin romper la tradición de que los lunes estamos en el coche, porque fíjense que me han preguntado muchas mamás y me han preguntado muchos papás respecto al tema. Nosotros los pediatras ya teníamos información de esto hace algún tiempo, pero me llama la atención que ya la gente se está empezando a enterar y evidentemente como papás nos llama mucho la atención, nos genera preocupación esta situación. Antes que nada, quiero comentarles estos casos de hepatitis que están surgiendo en los niños en el mundo. Se han reportado como casos de hepatitis grave. Y bueno, evidentemente yo creo que estamos todos en el mundo, pues, como digo, sacados de onda, estamos preocupados, estamos todavía con la situación que acabamos de pasar y que de hecho todavía seguimos en ella, en la pandemia, en la pandemia del coronavirus, en donde perdimos familiares, perdimos amigos, trabajos. Fue un momento y sigue siendo un momento que todavía estamos en recuperación y nos viene una noticia de estas y evidentemente, pues, como seres humanos reaccionamos de una manera de preocupación importante. Bueno, a ver, ahorita les voy a dar yo mi opinión y les voy a transmitir. Tengo un documento, tenemos un documento que nos ha hecho llegar la CONAVE, que es la Comisión Nacional de Vigilancia... Perdón, ando un poquito aquí con el ojo medio irritado, como pueden ver. Es la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica y nos mandó un documento ya oficial y es un documento que voy a transmitirles para platicarles lo que hay hasta el momento, lo que existe en el mundo respecto a estos casos de hepatitis. Tengo aquí algunos puntos que voy a irles leyendo, ¿ok? Fíjense que, bueno, como vuelvo a repetir, se trata de una hepatitis aguda de características graves, ¿ok? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reportó los primeros casos el 5 de abril que iniciaron en Inglaterra. Ahí es donde se presentaron los casos. Y fíjense, hasta el 21 de abril del presente año, del 2022, se han reportado 169 casos de este tipo de hepatitis aguda grave en menores de edad desde recién nacidos hasta 16 años. Esos son los casos que hasta el momento se tienen reportados, ¿ok? Esto incluye a 13 países. México no ha reportado nada, o no ha habido aún nada hasta el momento. Y por eso se nos mandó este documento para como una alerta epidemiológica de estar pendientes de ciertas situaciones, ¿no? Son 13 países. No recuerdo bien los 13. Está Inglaterra, está España, está Bélgica, Japón, Estados Unidos. Hace poco acaba de... En esta semana ya hay un pequeño también en Argentina. Entonces, bueno, estos son los casos que hasta el momento se han reportado, ¿ok? Fíjense, fíjense muy bien. De estos 169 casos, se ha registrado o se ha determinado en 20 de ellos, en 20 de ellos, infección por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19 en 20 pacientes de ellos. Y en la gran mayoría de los pacientes se sabe o se investigó o se logró identificar que no tienen vacuna de COVID. Eso está reportado. Realmente, obviamente, evidentemente, son todavía hipótesis. Todavía no se ha concluido nada. Pero existe esta relación, ¿ok? Y, bueno, fíjense, ¿cómo se presentan estos casos? Obviamente, se inflama el hígado. Ahorita vamos a hablar acerca de esa situación. Es hepatitis, hepato, hígado, itis, inflamación. Hay una inflamación del hígado. Se elevan unas sustancias que se denominan transaminazas. Se elevan muy, muy rápido las bilirubinas y todo esto. Son marcadores de inflamación del hígado. Y los niños empiezan a tener repentinamente algunos síntomas. El principal es la ictericia. La ictericia es cuando el niño se pone o la persona se pone amarilla. Amarilla, amarilla, amarilla. Muy amarilla. Se le ven los ojos, la piel. Ese es el síntoma principal. Presentan síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, el excremento, la popó empieza a ser blanca. La pipí, la orina empieza a ser más oscura de lo habitual. Son datos clásicos de una hepatitis. Y aquí la característica primordial que han tenido la mayoría de los pacientes es que no presentan fiebre. Por ejemplo, habitualmente en la hepatitis infecciosa que todos conocemos habitualmente presentan fiebre. En estos casos de hepatitis aguda grave no se ha presentado fiebre en ninguno de los niños. Es un dato muy relevante y muy importante. Fíjense, ahora, algo muy interesante es que en ninguno de los casos que se han presentado se han aislado los virus que son habitualmente los que conocemos de la hepatitis infecciosa. Hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. Son los virus que más infectan, sobre todo en algunos casos a los niños, como por ejemplo la hepatitis A y la B. Acuérdense que en nuestro esquema nacional de vacunación y en general en todos los países, se pone la vacuna de la hepatitis B y también se pone al año la vacuna de la hepatitis A. Entonces, habitualmente ya los niños están protegidos contra estas infecciones, ¿no? Pero en ninguno, en ninguno se ha detectado este tipo de virus que son los más comunes, que son los que más comúnmente inflaman al hígado. Entonces, en ninguno se ha determinado. Esto es algo de lo más curioso, ¿no? Y bueno, fíjense que estos niños han presentado una evolución clínica variable, grave, ¿no? Muchos de ellos se han puesto graves. Es una evolución clínica muy variable. Se ha reportado que de esos 169 pacientes, el 10% ha requerido de un trasplante hepático, o sea, trasplante hígado. O sea, de 16, 19 de estos chiquitillos han requerido de un trasplante de hígado para poder sobrevivir. O sea, sí es algo que está grave, ¿no? Entonces, imagínense esta situación. Ahora, se ha reportado desafortunadamente que uno ya ha muerto. Es un reporte oficial. Ahora, fíjense, aquí está lo interesante de esta situación. En 74 pacientes, en 74 de estos pacientes se ha aislado ya un virus al cual se le conoce como adenovirus, al cual ya conocemos desde hace mucho tiempo. Se ha aislado el tipo 41. Y este virus habitualmente lo que hace es un virus que ya muchos conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, nuestro genoma, nosotros, los humanos, lo conocemos muy bien. Es un virus que genera, pues, gripas, resfriados comunes, conjuntivitis, infecciones oculares en el oído, algunas diarreitas. Es algo que es un virus que, pues, en teoría, el humano se defiende bastante bien, ¿no? Pero se ha visto o se ha aislado este virus en 74 pacientes. Entonces, aquí está todo el rollo de la hipótesis ya con este virus. Este virus es el que se está originando este problema, al parecer. Es un virus que se transmite de manera fecal, oral, es decir, por gotitas de saliva. Se puede transmitir también por secreciones, por no lavarse bien las manos. Por eso es muy importante siempre el lavado de manos. Y genera las situaciones que ya les había comentado y lo han aislado en estos casos, ¿no? El diagnóstico lo han hecho con, se llama PCR, que es una prueba específica. Y, bueno, evidentemente, para este virus no existe un tratamiento específico. Para el adenovirus no existe ningún tratamiento. Realmente el cuerpo lo va defendiendo solito. Pero, bueno, en estos casos ha pasado esto. Entonces, ahorita, queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras, estamos, se está investigando esta situación. Yo creo que no deberíamos alarmarnos todavía. Todavía es una situación que en cierto punto, pues, son pocos pacientes. Desafortunadamente, pues, es grave. Son pocos. Ya están algunos países. Parece ser que hay algunas hipótesis ya de, pues, del aislamiento que tuvieron los niños, no estar en contacto con los virus, las bacterias constantemente. Y a lo mejor este virus está siendo, les está pegando más duro y ya tiene un lugar de ocupación, en este caso, el hígado. Entonces, no hay nada todavía concreto. Hay algunas organizaciones que todavía no se pronuncian. La OMS, evidentemente, ya lo hizo. Pero, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Mamás, papás. Yo también soy papá. Soy padre de tres. Pues, sí preocupa. Sin embargo, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar atentos a lo que nos van diciendo, pues, las autoridades sanitarias. Este tipo de videos. No alarmarse. No empezar a compartir historias de que ya se murió por acá uno y otro y otro. Porque eso genera lo mismo. Pánico. Hay que estar tranquilos. Hay que esperar, vuelvo a repetir, indicaciones. Y, bueno, evidentemente, todas las medidas sanitarias que hemos llevado a cabo. Evidentemente, lavado de manos. Todas estas cosas son muy, muy importantes. Y ya. Bien. Entonces, bueno, este es el video de hoy. Un poquito diferente a lo habitual. Valera, para comunicarles lo que hay, la inquietud que ustedes tienen. Hay que estar tranquilos. ¿Sale? Una disculpa por el ojo. Acabo de ser intervenido quirúrgicamente hace algunos días. Entonces, por eso se me ve así como que de boxeador. Pero aquí estamos. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like. Activen la campanita. Tranquilos, papás. Tranquilas, mamás. Esperemos que esto ahí se quede. Como cualquier cosa nueva que va saliendo. Y ya. ¿Sale? Nos vemos el próximo miércoles. Y el viernes. Que les vaya muy bien. Bye. 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 Bye.